Y ya lo había dicho a través de sus redes sociales, pronunciándose y criticando esta acción del municipio de Panamá, de las nuevas autoridades de la Alcaldía de Panamá, específicamente del alcalde José Luis Fábrega, quien realizó un contrato directo por 3.8 millones de dólares para el desfile navideño de este 2019, específicamente otorgando un contrato a una empresa de los hermanos Gaitanes. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones de José Isabel Blandón, exalcalde capitalino. Mire, han hecho una contratación directa por 3.8 millones de dólares para el alumbrado navideño, para la organización del desfile de Navidad, a una empresa que no tiene ninguna experiencia previa en alumbrado. Eso no es transparente. Más que es sabido que el representante legal de esa empresa fue una persona allegada a la campaña del señor Fábrega y del señor Cortizo, que estuvo acompañándoles y participando en distintos eventos con ellos, y por eso llama la atención que se le entregue de manera directa un contrato de tantos millones de dólares, sin experiencia previa en los temas que tienen que ver con ese contrato. Es bastante evidente la desesperación con la que han llegado a lucrar del Estado. Así catalogó el exalcalde José Isabel Blandón la acción de algunos funcionarios del PRD, con los recientes aumentos en planillas, específicamente tratándose de algunos aumentos que se mencionó, le han otorgado a directores de diferentes departamentos en la Alcaldía de Panamá. También hacía énfasis sobre lo sucedido con el alcalde de Colón y algunas situaciones con aumentos en planillas del Ejecutivo. El reporte completo lo tendremos en la edición estelar de Next Noticias Vistas, que podemos presenciar a esta hora sobre lo sucedido más temprano desde la sede del Partido Panameñista, donde llegó el exalcalde José Isabel Blandón con algunos convencionales, firmas de al menos 600 convencionales, para poder entonces realizar una limpieza del partido, lo que han catalogado. Regresamos con ustedes a los estudios. Regresamos con ustedes a los estudios.